¿Por qué reordenar la ciudad? Actualmente hemos heredado una ciudad sin planificación. Ahora, este es el primer paso para por fin poder planificar la ciudad y generar una equidad en las obras y servicios públicos que brinde la municipalidad. ¿Cómo se logra equidad con la división territorial? La idea es nosotros poder llegar con obra, con intervención municipal a todos los sectores y poder analizar qué estamos haciendo bien, a dónde estamos trabajando y qué estamos brindando. Entonces va a haber una obra diferenciada de acuerdo a la necesidad detectada. ¿Bajo qué criterios se divide la ciudad? Dos criterios. El primero que es el poblacional. Que hemos tratado de que estas nuevas áreas tengan una población entre 100 a 200 mil habitantes y el otro criterio es la identidad, son las rutas o los caminos que la gente identifica. En lineamientos y variables que el ciudadano entiende.